3 3 Vale Vale, vamos a salir Aquí en la local Sí, 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 segundo planto Joder, eh, se me dio la pinza ya Vamos allá No Creo que estamos solos, no, vale Arriba, arriba hay uno, no, arriba hay uno, arriba hay uno Sí, 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 sí Arriba hay uno, todo Hay dos de hecho, hay dos de hecho, eh Jenny, Jenny, no, no, no No, no, no Están abajo, eh, tener cuidado Se van, se van, se van Se van, se van They're running away No tengo armas, no tengo armas No tengo armas Ay, detectado Estoy detectado, chavales Ay, no, 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 tío Soy, no puedo buscar Ay, ay, ay No tengo que ir No tengo que ir No tengo que ir No tengo que ir With me, with me No, 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 no Voy, 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 voy Sound over, tío Voy pa' ya, bitch Voy pa' ya, voy pa' ya, voy pa' ya Alguien al montón de cuadrado porque quería que volvieras No podemos, no podemos No, no, no Gracias, nos cambiamos, nos cambiamos No, no Vihan yo probado Vihan yo probado Me queda uno, me queda uno Me vamos a por el, me vamos a por el Ahora nunca Vamos, vamos Acá no, vamos Bueno, son pres, son pres No, no, no Es la del lado Tengo que sobrevivir, tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir por la partida No me lo creo No también Bueno, hay un aquí ¿También? Yo no tengo armas, tío, no tengo No tengo ni armas, tío Dos abatidos Where are they? On the loadout Dos abatidos Dos abatidos Delante En los contenedores Dos eh Son dos Sí, lo abatidos Sí, lo abatidos Corre, uno Otro aquí Siempre ecumen Si,shotas Quítmelo Cuidado Una bateo Muerto Por favor Tú, tú, está aquí Acá no es cierto que Tengo la opción de que Tengo la opción de que Cuando pulsas apuntar Tienes que volver a pulsar el botón Para dejar de apuntar No, eso No, eso No, no Juego así porque me acabo de Me acabo de dar cuenta, pero ¿Qué dices? Ya, pero no sé qué botón es Ni qué opción Opción mando apuntar Opción mando apuntar Me la veo si te lo reciente Opción manda Me manda notificar a la otra Para pasar a la opción Tú, 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 tú Apuntado Ya estoy aquí Y tú lo tienes que hacer mantener Lo tienes que poner a mantener Tú, allí, amigos Todos Mira aquí, maldita sea He visto a un Sí, pero están, están, están fuera de zona Oh, my, que me saca Lo veo No 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 semo No semo No semo No semo No 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 Este es 2, 3, 4 Ok, ok, estoy aquí Ahí, ahí, ahí Está rotísimo, rotísimo, rotísimo No, Nedón, Nedón, Nedón A tirar, ¿verdad? No, tío, tengo aquí delante, tío Corro, vean al tío, ah, duración directa en la liga, tío Voy, 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 voy ¡Tú eres! Thank you, thank you, thank you very much No quería morir, no quería morir, no quería morir Bien, 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 bien Taeson, Taeson, ahora la salvo, tranquilo, ahora te salvo Ahora te salvo Buscamos una tienda, Taeson, Taeson Uff, estamos muy bien, el salco, tiradoros, tío Yo tengo uno, hay tres, son tres, mis armas No, 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 no hay ni saqué, hay un equipo entero Becarfo, gruba, hay full 10 Bueno, son dos, eh, pero no, son tres, equipo entero It's three, it's three I'm here Ahí está, ahí está, ahí está Allá, good one, good one De no ser, eh Esas armas, tío, esas armas son buenas Qué buenas, buenas Gruba, 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 eso, gruba, eso, eso Go backwards Go backwards Bien, buenos, 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 buenos Claro, te esperen, son ahí que los... Lamb versus one Quiero decir Como chéone, tranquilo Ya está, ya está, ya está Buena, buena, buena Buena, tío Aguante No, 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 no voles Vamos, vamos, vamos Quiero decirle, chica No, 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 no Lo voy a perder la vuelta No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete!